¡Historias fantásticas! Una historia con Barbies y juguetes. Eres tú, solo tú. Ay, ¿dónde dejé ese libro? O sea, me acuerdo de que lo dejé por aquí. Ay, Mía, ¿en dónde tienes la cabeza? Ay, estoy tan distraída que... ¡Ay, sorry! Mía, a ti te quería encontrar. ¿A mí? ¿Por qué? ¿O para qué? Ah, porque me encontré al director en la entrada de la dirección y me dijo que te buscara para ponernos de acuerdo con lo de la fiesta. ¿Lo de la fiesta? ¿Qué fiesta? Mía, lo de la fiesta de disfraces. ¿De disfraces? Ay, para la recaudación de fondos. ¡Ay, sí, de verdad! Ay, ¿dónde tienes la cabeza? Eso era lo mismo que me estaba preguntando antes de que llegaras. Bueno, entonces ¿tienes algo que hacer en este momento? Entre más rápido tengamos esto, mucho mejor. Mía, Mía. No, no, no sé, es que... Ay, es que no me acuerdo, Agustín. Ay, pero creo que no. ¿Entonces vamos? Sí, ¿a dónde? ¡Con el director! ¡Ah, sí, vamos! Mía, concéntrate, por favor. Te necesitamos en este mundo. Ay, ok, ok, ya, relájate, vamos. Cuando al amanecer me desperté una extraña vocecita que decía... Por favor, píntame un cordero. ¿Ah? ¡Píntame un cordero! Me puse en pie una... ¡Ah, chicos! Hola, director. ¿Estaba ocupado? No, 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 estaba leyendo un libro de finanzas. Ya saben, cosas de adultos. Sí, claro. Bueno, ¿cómo están? Bien, gracias. No cabe duda que ustedes son la pareja perfecta. Están conectados desde el outfit hasta la cabeza. Un pequeño chistorete. Bueno, nos mandó llamar, ¿no? Siéntense, por favor. Pero bueno... Bueno, como les había mencionado, necesito de su ayuda para organizar la fiesta desde cero. ¿Cómo? O sea, ¿no era solo para participar? Pero, ¿quién haría una fiesta tan cool si no son los más cool de la escuela? Piénsenlo. Ok, siga. Pero les voy a decir algunas cosas que quiero. Y ustedes dos se encargarán de hacer lo posible. De la siguiente manera. Ah, perdón que interrumpa, pero... ¿Por qué nosotros tenemos que ser los que organizan esa fiesta? ¿No hay un comité que se encarga de esas cosas? Bueno, sí. El comité se encarga normalmente de ese tipo de eventos. Pero en este caso, me gustaría que fueran ustedes para empezar. Obvio, y porque somos los más cool. Exacto. Pero porque sus familias son reconocidas por su labor altruista y porque simplemente son la reina y el rey. La comunidad estudiantil los eligió. Ok. Además, admítanlo. Se ven muy bien juntos. Eso. Eso nos da buena imagen y podremos conseguir más donaciones. Ay, ¿cómo será eso? A eso iba. Ustedes tienen que lograr que toda la gente vaya. Que pague su boleto. Eso es bien importante. Que pague su boleto. Y si se comprometen con la causa, que donen. Y bueno, entre más gente vaya, más fondos. Bueno, suena bien. Y no solo eso. Todo el dinero que se recaude de las bebidas, la comida y las entradas será dividido entre los hospitales. ¡Ay, está súper genial! Por eso su labor más importante es convencer a todos de ir. Así es. Usted no se preocupe. Nosotros nos encargamos. ¡Excelente! Me parece muy bien. Pues estas son las cosas que se necesitan para la fiesta. ¿Todo eso? Sí, creo que sí. Eso es lo que se necesita. Ustedes son los encargados oficiales y tendrán al comité para que les ayude en lo que necesiten. ¿Y algo más? ¿Que no es muy poco? ¡Ah, déjame pensar! ¡No, no, no! ¡Ya está bien! ¡Ya, está bien! ¡Perfecto! Bueno, nos estábamos divirtiendo mucho, pero nos tenemos que ir porque tenemos así como too much de tarea. Eh, sí. Ya no le queremos quitar más su tiempo. Usted no se preocupe que nosotros nos encargamos de todo. Ya sé que puedo contar con ustedes. ¡Qué situación tan más extraña, ¿no? ¿Qué le pasa al director? Parece que piensa que no tenemos nada que hacer. ¡Ay, qué bueno que nos salimos ya! Si no, nos hubiera pedido mil cosas más y no. ¡Qué horror! Ya sé, pero sí tenemos mucho trabajo por hacer. Bueno, pues hay que empezar con el registro para la super party. Sí, y también tenemos que diseñar e imprimir unos flyers para el evento. ¡Sí! Así todos se enteran y empiezan a hablar de él. Tenemos que crear mucha expectativa para que todos quieran ir. Sí. ¿Qué te parece si nos vemos más tarde en la biblioteca y nos ponemos a trabajar en eso? Me parece perfecto. ¡Ahí te veo! ¡Perfect! ¡Oli, oli! ¡Ya llegué! Mía, creí que ibas a llegar más temprano. Te estaba esperando para ver si me podías explicar un problema de matemáticas que no me quedó tan claro. Ya lo hice tres veces y no puedo. Sí, claro. A ver, dime cuál es. Mira, es este de la página 110, pero vi que era similar al de este ejercicio. Seguí el mismo procedimiento, pero no me sale la comprobación de resultado. Ah, es que en realidad no son iguales porque... ¡Ay, Majo! Espérame un momento. ¿Hola? Ay, perdón, Agus. Ahorita voy corriendo para allá. Es que se me pasó el tiempo volando, pero ahorita llego rápido. Ay, espérame, ¿ok? ¡Bye! Ay, perdón, Majito. Es que tengo algunas cosas que hacer con Agus. Más tarde te explico, ¿va? Pero no es nada difícil. O sea, tú despreocúpate. Sí, mía. No te preocupes. De todos modos, ahorita sigo investigando cómo resolverlo. Oye, ¿y por qué no vienes conmigo y nos ayudas con las miles de cosas que tenemos que hacer? Ah, no, mía. Yo también tengo algunas cosas que hacer. Tú ve mejor y luego nos vemos aquí. Bueno, pues ya me voy, porque Agustín me está esperando. Te veo más al rato. Bye. Sí, que te vaya bien. Adiós. Ay, definitivamente tengo que dejar atrás todo lo que pasó. Ok, entonces en esta parte se tiene que despejar y... Ay, mía, ¿cómo te tardas? Tenemos que apurarnos. Tenemos mil cosas que hacer y tú no llegas. Ay, perdón, Agus. Es que estaba ayudándole a Majo a resolver un problema que no le quedó muy claro. ¿Por qué no le dijiste que viniera? Aquí lo hubieras ayudado y ella también nos hubiera ayudado con las mil cosas que tenemos que hacer. Obvio, sí le dije, pero pues no quiso. O sea, creo que estaba muy ocupada, pero... Bueno, hay que ponernos a hacer los flyers para la fiesta. Es lo primero que tenemos que hacer. Sí, exacto. Le hacemos publicidad al evento y luego... Poco a poco, en nuestros tiempos libres, podemos ir haciendo y buscando lo que nos haga falta. Justo eso es lo que iba a decir. Obvio, pensamos igual. Es que tenemos sincronizados hasta el cerebro y la ropa. ¡Shh! ¡Ups! Bueno, mientras llegabas encontré estas imágenes y plantillas para un flyer. ¿Qué te parece? A ver... Bueno... Pues... Ay, no te gustó, ya lo sé. Ay, es que... O sea, los colores no me convencen tanto. Ya sabía, por eso guardé estas otras opciones. Mira, este se ve bien. O este... Mmm... Mira, este no está tan mal. ¿Cómo ves tú? Mira, este me encanta. ¿O no? Mmm... ¡Ay, no! ¡Súper bailo! ¡Paleta de colores! ¿Quién hizo esto? ¿Cómo crees, Mia? Esa invitación no está nada, padre. No es una fiesta de princesas, ¿eh? Es un evento para recaudar fondos. ¿Recuerdas? ¡Oh! ¡Está hermosa! ¿Yo se haría una invitación así? ¡Ay, claro! ¡Está padrísimo! Pero para una fiesta de cinco años. Es como para niños. ¡Ay, cállate, bobo! ¡Claro que no! ¡Está súper linda! ¡Tú eliges puras invitaciones súper aburridas! ¡Oye! No sé para qué pierdo más el tiempo. Al parecer, ellos están bien. Yo no tengo un futuro con Mía y tengo que entenderlo. ¡Auch! ¡Ah! ¡Ay, perdón! ¡Ah! ¡Qué tonto soy! ¡Discúlpame! ¿Estás bien? No te preocupes, Daniel. Sí, estoy bien. ¿Y tú? ¿Estás como... molesto? ¿Tú me conoces? Sí, estoy bien. Bueno, no. ¿Se nota mucho? Sí te conozco. Eres amigo de Majo. Y no, casi no se nota. Lo siento. Es que sí estoy un poco molesto. No, muy molesto. Pero... Es que no sé qué hacer. Todo está mal. Lo siento. ¡Daniel! ¿Sí? Es que... solo quería preguntarte si querías hablar. Te ves un poco perturbado. No. Bueno, sí. Es que yo no... ya estoy bien. Pues no te ves así. Pero bueno, eso se supone que hace o debería hacer la gente, ¿no? Ayudar en lo que pueda a los demás. Tienes razón. Perdón. Qué distraído y maleducado. Tú eres... Soy Norma. Mucho gusto. Entonces, ¿quieres ir a platicar? Claro que sí. ¿Vamos por un café? Yo invito. Me parece la mejor forma de arreglar este suceso. Oye, en serio lo siento por estrellarme contigo. Ya te dije que estoy bien. Gracias, Norma. De verdad, no te vi hace rato. Perdona. ¿No te lastimé? No te preocupes. Estoy bien. La verdad es que te vi muy enojado y raro y me imaginé que no estabas bien. Ah, sí. La verdad es que estaba... Bueno, estoy molesto. Muy molesto. Pues, ¿quién te hizo enojar tanto? ¿Fue por alguna clase? No, no es eso. Estoy enojado conmigo mismo. Pero, ¿qué hiciste o qué? Bueno, en realidad no tienes por qué decírmelo si no quieres, pero tranquilo, seguro tienes solución. Sí, es verdad. No creo que sea tan malo. El problema es que cuando estamos enojados y no se lo contamos a alguien, todo parece mucho más caótico de lo que parece ser. Bueno, te voy a contar. Así me escucho diciéndolo y me doy cuenta de que soy un tonto. Sí, cuéntame. Si quieres, yo te escucho y te digo si estás tonto o no. Pues es que hay una chica que me gusta mucho. No por su físico, sino por cómo es. Es una buena persona, pero hace unos días fue muy grosera conmigo, como si no me conociera y... Quizás solo tuvo un mal día y por eso se portó así contigo. No, ella no suele ser así conmigo nunca. Aunque tenga un mal día, pero ese no es el problema. ¿Entonces? Bueno, ella tiene novio y, bueno, su novio es mi amigo y yo sé que no le puedo hacer eso a mi amigo, pero no puedo evitar sentir celos. Aunque no somos nada, no sé qué hacer. Quizás simplemente debes darle tiempo al tiempo, esperar a que esto pase y tú sigas con tu vida normal. Pues quizás tengas razón. Debo alejarme un poco de ella y seguir con mi vida. Además, tengo que sacar buenas calificaciones, terminar la tarea, estudiar para los exámenes... Sí, a veces es mejor concentrarse en otras cosas. Vaya, gracias Norma. Creo que sí sirvió un poco esta plática. Gracias por escucharme. Cuando quieras, en serio. Creo que solo a veces nos hace falta alguien que nos escuche, sinceramente. Así es. Luego queremos lidiar nosotros solos con nuestros problemas. A veces son muy pequeños y los hacemos enormes porque los vemos desde adentro. Sí, es como dicen, ahogarse en un vaso de agua. Pero creo que yo me estaba ahogando en una taparrosca. Ahí está Dani. Creo que le debo una disculpa. La otra vez fui súper mala onda con él. Y lo que menos quiero es que él se aleje de mí. ¡Hola chicos! ¡Hola Norma! ¡Hola Mía! ¿Cómo estás? ¡Increí tú! ¡Muy bien también! Dani, ¿podríamos hablar un momento? Es que... ¡Ya vieron qué tarde es! ¿Qué? Chicos, ya los dejo. Tengo mil cosas que hacer. Tengo que ir a la biblioteca. Daniel, gracias por el café. No fue nada, pero espera. Voy contigo. ¡Adiós Mía! Será otro día, Mía. Ahora estoy algo ocupado. Pero... Otro día. ¿Eso qué? Ay, creo que ahora sí lo perdí. O sea, no me dejó ni hablar con él un momento. ¡Una tonta! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Historias fantásticas! Una historia con Barbies y juguetes. Eres tú, solo tú. ¡Historias fantásticas! ¡Historias fantásticas! ¡Historias fantásticas!